Dice lo siguiente, ¿consumirá usted carne de cerdo a pesar de detectarse fiebre porcina en el país? De eso tengo una información que dar más adelante. Así es que háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Así es que hay que dar también una información a propósito de los constantes apagones que se han dado aquí en San Francisco de Macorís. Antes de yo venir para acá, escuché una explosión y la luz se fue en mi casa. Hay una cantidad de apagones constantes en San Francisco de Macorís. ¿Tú crees que sea un financiero? No, yo lo que pienso es que puede haber sabotaje. O que han explotado mucho. No, tú sabes que yo tengo una información que la tengo aquí. ¿Qué es lo que puede haber? Puede ser sabotaje. ¿Como es de Laila? Exacto. Mira, no, hay una... Sí, porque yo te voy a decir una cosa. ¿Por qué se han dañado tanto? No, hay una... Hay un problema en el... En Bonao se está reparando una subestación. Parece ser que eso llevó, según un audio que se transmitió a través de las redes sociales, de un encargado de esa área. Bien, muy bien. Y un déficit grandísimo. Vamos a... Y aquí no estamos pagando la luz. Vamos a continuar con el contenido del programa. El Ministerio de Agricultura informó que los resultados de las 389 muestras pertenecientes a cerdos criados en granja y lo de crianza de traspatio, enviadas al laboratorio del Centro de Enfermedad Animal Plum Island de los Estados Unidos, indican la presencia de la fiebre porcina africana en una reducida población de cerdos de crianza de traspatio de las provincias Sánchez, Ramírez y Monte Cristi. Las autoridades canadienses han decidido aumentar sus controles de los vuelos procedentes del Caribe como medida para prevenir la entrada en el país de la peste porcina africana tras la detección de un brote en la República Dominicana. El gobierno de Puerto Rico instó a las personas que viajan a República Dominicana a evitar la compra de alimentos de cerdo y las visitas a granja de esa nación, luego de que se confirmara un brote de peste porcina africana en varias regiones dominicanas. La cartera agropecuaria a través de la Dirección de Sanidad Animal ha dispuesto las siguientes medidas de carácter preventivo, prohibición de la movilización de cerdos vivos y matados desde y hacia la provincia Sánchez, Ramírez y Monte Cristi, la limpieza y desinfección de los lugares afectados con brigadas del Ministerio de Agricultura y el levantamiento epidemiológico periódico en las provincias afectadas. Esa es la información. Vamos a ver, Francis. Bueno, es cíclico. Nosotros tenemos lamentablemente en nuestro país una especie de condición anémica propia del dominicano en cuanto a la dejadez. Cuando se habla de controles fitosanitarios en las naciones organizadas, son cuestiones que no se relajan nunca, porque son cuestiones, incluso Estados Unidos te incautan lo que tú estés transportando, aunque sea en poca cantidad, y te ponen una multa de 800 dólares para que te duela. En República Dominicana se relaja todo. Nosotros hacemos controles cuando tenemos encima la situación. Pero según datos de una fuente muy cercana y que tiene que ver con agricultura, y un vecino nuestro que hace unos, un mes atrás, lo veía en un vehículo que entraba y salía, y digo, bueno, pues te dieron un vehículo nuevo. Y me dicen, no, que tenemos una situación, hace un mes atrás, y estamos caminando hacia el sur, hacia el noreste, a la línea noroeste, a Montecristo y para acá, y que en Cotuí ellos prácticamente no hay ya los cerdos, que incluso se le hizo una subvención por cerditos a los criadores de 800 pesos por cada cerdo, y que nos van a, cuando ya ahora mismo está Cotuí, no hay cerdo, es lo que tengo entendido. Pero también el funcionario me dijo, mira, nosotros hemos estado haciendo el levantamiento y le hemos ido a inventariar los cerdos, sacrificándolos, para el consumo humano no hay problema, dice. Y que la única situación que han encontrado, que si han contado 100 cerditos o 200, hay una parte que no aparece. ¿Cómo así que no aparece? Que el mismo productor le esconde o lo ha vendido para adelante, aparte de los 800 pesos que le han dado. Hay una parte ahí que nosotros no somos deshonestos. El dominicano no puede, cuando se tiene una situación de esta magnitud de salud, de salud, de salud, y se le está dando asistencia por el Estado para controlar la... Es el monitor que me está dando feedback. Para controlar la situación de la fiebre porcina identificada. Entonces, nosotros tenemos que ser lo más sincero posible, no ser tan aguerrido, porque eso es ser aguerrido. El hecho de que a ti se te esté dando una asistencia por un control fitosanitario... Se debe ser bandido. Se debe ser bandido. Entonces, el Estado, aunque lo va a hacer y lo va a pagar para que se renueve la crianza sana por el bien del país y del mismo negocio que usted tiene como productor de cerdo y que nosotros somos un país de alto consumo de embutidos y alto consumo de cerdo, porque incluso aquí ya se ha especializado el restaurante de cerdo. Ustedes sabían que ese es otro punto que hay que tomar en cuenta. Tenemos el cerdito, la que se yo qué, el cerdito light. Es decir, aquí se ha instituido restaurante exclusivamente de chicharrón. Sí, ahí ese cerdo... Entonces, para mí me preocupa la relación... Ese cerdo tiene un problema existencial. Sí. El cerdito volador. Sí. Entonces, señores, el consumo, entiendo que no hay tal peligro que cada vez que aparece se dan estas situaciones, pero, pero, ¿qué tiempo tenemos que no se está vacunando, que agricultura no le está dando la asistencia a los productores? Porque tengo entendido otra información, porque yo estuve el fin de semana en contacto agrícola. Sí, para poder saber qué es lo que está pasando. Y, además, que generó que el presidente, en su lugar, el ministro Hipólito Mejía, todos han aparecido comiendo cerdo para demostrarle a la población de que no hay tal problema en el país. Es ser muy aguerrido también, porque ellos, el hecho que ellos coman ese cerdo no garantiza, digo yo, lo que se debe de garantizar. Sí, sí. Que se debe de garantizar. Ahí está el ministro. Yo me comí mi chuleta ayer. Estaba buenísimo. Entonces, eso. Y voy a explicar por qué. Te tuviste en contacto. Y voy a explicar por qué. Y otra gente estuvo en contacto. Y voy a explicar por qué. Sí, porque. Muy bien. Bueno. Pero esperamos que se corrija y que las vacunas y la asistencia a los productores no se relaje. Por eso es que te digo y por eso empecé mi comentario, que los controles citos sanitarios para países organizados no se relajan nunca. En el momento más relajación que tú puedas sentir cuando vas a viajar, te hacen tirar lo que tú tengas en un zafacón. Y además, obviamente que un zafacón, cuando se trata de este tipo de carnes y cosas vivas, de animales que se llevan en porciones pequeñas guardadas en qué sé yo cuántas, eso tiene una situación de 800 dólares. Bien. Adelante. Miren, con relación a eso, yo acabo de decir que yo me comí ayer mi chuleta, pero yo voy a decir por qué me la comí. Porque yo no soy de la gente que hace la cosa porque sí y ya. No. Miren, con relación a la peste porcina africana o la fiebre porcina africana, que es la que está afectando a los cedos de la República Dominicana actualmente. El doctor Bauta Rojas, estamos hablando de un médico, ¿verdad? Así como también Rafael Vido Núñez, director de Sanidad de la Dirección General de Ganadería. Así como también, porque cuando yo lo dijeron, yo dije, déjame ver si le creo a estos políticos dominicanos, porque es un problema. Creer al político dominicano como que me dio un problema. Y entonces salí a investigar. Y efectivamente, el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, para la gente que le gusta lo de afuera, el complejo de Huacanacariz, así como también el Instituto Federal Alemán para la Evaluación de los Riesgos con Relación a Agricultura, han dicho, han afirmado de acuerdo a estudios científicos, que la fiebre que está afectando a esos cerdos no es transmitible a los humanos. Repito, esa enfermedad que tienen esos cerdos no es transmitible a los humanos. Por tanto, no representa ningún peligro para la salud humana. Y en función de eso, usted puede comer su carne de cerdo con tranquilidad. Lo que pasa es que también, en este aspecto, hay que entender la cultura dominicana. El dominicano no le gusta comer algo que sabe que está enfermo porque está estigmatizado. Ya, de que tú sabes que algo está enfermo, como que te da, vamos a decirlo así en buen término dominicano, te da como asco, ¿verdad? Y entonces tú lo rechazas. Pero, para aquella persona que le gusta la carne de cerdo, que es una proteína, ¿verdad? Pueden comerla con tranquilidad. Por eso yo decía que ayer yo me comí mi chuleta. Sí. Tranquilo. Pero yo había leído esto. Y, naturalmente, ya puedo con tranquilidad comerla porque si me lo están asegurando varias agencias de investigación con relación a lo que tiene que ver con los animales y te dicen que no es una enfermedad zoonótica, es decir, no se transmite a los humanos, que no representa ningún tipo de peligro para los humanos, entonces no veo la razón de por qué no consumirla. Ahora bien, ¿por qué Estados Unidos prohíbe la entrada? Para la gente que va a decir, bueno, pero Estados Unidos prohibió la entrada de la carne de cerdo. Lo que pasa es, es precisamente para que no afecte su producción y entonces se le convierte en un problema porque la mayoría de cerdo de la República Dominicana, por lo menos un gran porcentaje, y ojalá pudiéramos comunicarnos con un productor porcino, sí, de cerdo, se va a ver afectada. Y entonces, eso que está sucediendo en la República Dominicana, ningún país lo quiere porque a los productores eso le provoca un problema y al país en sí mismo. Exactamente, es económico. Entonces, por eso es un problema económico. Ese es un problema económico y de salud animal. Correctamente, básicamente es por una cuestión de salud animal porque afecta a la producción y entonces a la gente, veo muy bien del gobierno que está asumiendo con los productores. La renovación. Mata a los cerdos, yo te lo voy a comprar al precio que está en el mercado. Y se vende en el mercado, normal. Y a propósito de lo que dice el compañero Francis, dejen ese tigeraje. Si usted se lo compra, no lo quiera desaparecer por otro lado. Es que aquí la gente siempre anda buscando. Informar a la gente que de acuerdo al Servicio de Inspección de Sanidad Animal de Estados Unidos, así como también al Instituto Federal Alemán para la Evaluación de Riesgos, han determinado que no existe peligro con esta enfermedad de los cerdos porque no es transmitible a los humanos. Por eso, yo tranquilamente, no me gusta mucho la carne, pero la consumo de vez en cuando y entonces por eso me la como a confianza, porque la ciencia ha determinado que no representa ningún tipo de peligro para la salud humana. Mira, Yanyan, si hablamos nosotros y criticamos aquí del aumento de precios de muchos productos, esto es un vector que encarece la carne en un momento porque habrá escasez. Sí, sí. Y es por ello que los estados deben de conservar las medidas fitosanitarias que limiten entradas de cerdos sin la debida evaluación y la debida cuarentena. Sabían ustedes que eso es normal en los puertos en el mundo, que tenemos relaciones bilaterales y que comercializamos padrote, especie del mismo cerdo. Llegan al país cerditos pequeños para la producción nacional, engordarlo y ponerlo a reproducir, pero hacen una cuarentena en República Dominicana antes de entrar ya a los campos dominicanos. Eso lo hacen todos los países. Esa cuarentena es de vigilancia con los médicos veterinarios nuestros del país, de ganadería y de agricultura y salud pública que están ahí, haciéndole la inspección durante el periodo que le llamamos cuarentena. Pudiera ser no 40 días, sino 20 o 25. Y es a partir de ahí que deben entrar a los distintos campos o a las distintas granjas cuando lo importan. Pero por Haití no tenemos ese control y entran cerdos en el cuello de cualquier haitiano o dominicano que va, lo coge, lo compra barato y lo vende aquí en Dajabón, Montecristi. Por eso los focos principales fueron en Montecristi y parece ser que de Montecristi hacia el Cibao entraron a Cotuí. Esa fue la ruta que se me explicó justamente ayer. Porque aproveché también a nuestro amigo Eduardo y le pedía una explicación que había hecho agricultura. Y dice, no, ya eso nosotros eliminamos la parte que teníamos afectada en Cotuí y Montecristi. Y de eso lo corroboré porque antes ya me había dicho esa persona que trabaja en ganadería que estaban haciendo esos trayectos, salían a las 5 de la mañana para esos puntos y llegaban tardísimo aquí. Es decir, que ya el Estado lo que tiene que tener es claramente que esos son puntos que no lo debe permitir relajar y comprar las debidas vacunas que debe darle asistencia a ganadería a todo ese trayecto. Y otra parte, para finalizar, te voy a dar otro dato que encontré. Tú sabes que el que es propietario de finca o que ha decidido ser ganadero o pocicultor, lo hace él. Y lo hace él sin la asistencia adecuada de un veterinario. Yo digo que aquí hay gente que debiera de tener empleado un veterinario fijo si mueve más de 100 ganados, más de 100 cabezas. O por lo menos que vaya con una ruta de rotación que le dé asistencia. Correcto. Pero quieren hacerlo ellos. Yo he encontrado amigos con una jeringa, ellos mismos vacunando a los animales. Sí, porque se convierten también en... En veterinario. Porque la práctica... Pero ya para la producción y la eficiencia deben tener la ciencia en su negocio. Porque esto es un negocio. Pero también es un asunto de honestidad de tú mandar a la calle animales de calidad. Mira, Francis, con relación a lo que tú hablas de la vacuna, miren. Si ustedes notan, normalmente cuando usted va a una carnicería, y esto yo lo conversaba con un ganadero de alto nivel de aquí de San Francisco, de Macor y de la región, usted va a una carnicería y tú ves ahí los tipos de carnes en la misma... ¿Cómo se llama eso? ¿Nevera? Sí. ¿Qué? Es un freezer, ¿verdad? Que es como un exhibidor. Y tú ves carne cruda junto con queso de hoja. Yo no se lo como. Oye esto, amigo televidente, quizás usted no lo sabe. Me decía ese amigo ganadero que las carnes tienen bacterias. Y las bacterias se mueven. Fíjese usted que usted cuando viene a ver, compra un queso de hoja o un queso geo que está en el mismo lugar y que ni siquiera está tapado, con la carne cruda. Y es posible que usted se esté llevando a la boca una bacteria que tiene la carne. Porque la carne sí hay que hervirla. Pasa por un proceso de cocción. Ahora bien, el queso no, salvo que es el de freír. Entonces, tú te das cuenta, incluso hay lugares que tú ves la carne en una misma... Yo a ver si consigo una fotografía de un lugar. Dame un momentito. Miren, tengo al teléfono al doctor Velázquez, que es veterinario. Ah, pero excelente. Y además es productor de cerdo. Bien. Con él vamos a conversar brevemente sobre este problema. Buenos días, Velázquez. ¿Cómo estás? Buenos días, amado. Buenos días a los demás y a la joven que está ahí, que no me recuerdo el nombre. ¿Cómo están ustedes? ¿Estamos bien? Muy bien. Aquí está... Trabajando hoy de madrugada. Así es, como siempre. Aquí está Yerlian la Antigua, está Francis Rodríguez y estoy yo. Carolina está de vacaciones. Sí, Carolina está de vacaciones. ¿Cuál es la situación desde el punto de vista de los productores? Que es la parte que me interesa más porque tú, además de ser médico veterinario, eres también productor de cerdo. ¿Cuál es la situación del sector? Bueno, realmente yo no soy el presidente de la federación, pero realmente como productor puedo opinar alguna, tener alguna idea, alguna opinión sobre la población. Bueno, realmente nosotros, la mayoría de las granjas que están aquí en San Francisco Magorí son granjas que están, por ejemplo, en el sector de Honduras, por ahí. Yo estoy ahora mismo llegando a la finca, a la granja. Realmente nosotros todavía aquí en este sector no tenemos ningún problema. Ellos están haciendo los muestreos necesarios a nivel de Cotuí, a nivel de la... creo que a nivel de la provincia del Dorado de Castillo, Pimentel, por ahí, haciendo algunas pruebas que han aparecido algunos focos. Se están tomando las medidas necesarias, pero la última palabra la tiene el Estado Dominicano. Nosotros como productores esperamos que nosotros podemos ser quizá no tan perjudicados, pero realmente estamos esperando la decisión del Estado, que se va a hacer definitivamente con la crianza y la producción de cedos dominicanos. Doctor, ¿me escucha? Sí. Mire, hemos temprano dado la información basado, ¿verdad?, en algunos datos ofrecidos por el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Estados Unidos, así como el Instituto Federal Alemán para Evaluación de Riesgo, de que la fiebre porcina, que es la que está afectando a los cerdos dominicanos, no es transmitible a los seres humanos y que, por tanto, no representa ningún peligro para la salud humana. ¿Usted confirma esta información o tiene una posición diferente? Sí, eso es cierto. Usted tiene la razón. La fiebre porcina africana, la PPA, que realmente está en China, en otros países europeos, eso no tiene ningún efecto secundario ni dañino para el humano. Eso no es una enfermedad zoonótica que se transmite del humano hacia el animal o del animal hacia el humano. No es zoonótica. El consumidor puede tener la confianza en consumir la carne de cerdo en cualquier momento. Claro está, todas las carnes deben de ser cocidas, pero no tienen ningún problema con el humano. Además, las carnes que van al supermercado, las carnes que van a los centros de expendio de aquí de San Francisco, del país, son carnes completamente inocuas, que no tienen ningún problema para los consumos del humano. Ok. Francis te va a preguntar algo. Hermano, como escucharlo, gracias por la comunicación. Francis Rodríguez, de este lado. El asunto de acción por el gobierno, ¿es cierto que no se está vacunando o no se ha comprado vacuna en el último año en el país? Y si ha requerido el sector de esas vacunas, ¿ustedes lo están haciendo de forma privada? Bueno, realmente, esa otra enfermedad, que es diferente a la PPA, es la fiebre porcina clásica, que es la que tenemos aquí en el país y en otros países, pero realmente esa tiene vacuna. La fiebre porcina clásica tiene vacuna. Entonces, esa vacuna se trae a través del Estado y en la parte privada, que se llama la Federación Nacional de Porcicultores. Pero nosotros la ponemos privada, a nivel privada, y también el Estado la subsidia a nivel de las granjas pequeñas, de los productores pequeños. Entonces, nosotros sí estamos poniendo la vacuna. Realmente no sé, en la parte de los pequeños, cómo ha sido el problema de la aplicación de ese tipo de vacunas. Doctor, permítame una pregunta quizá un poquito fuera del tema, con relación a lo que es ya la exposición de las carnes en las carnicerías, valga la redundancia. Hemos visto que en un mismo freezer, ¿verdad?, de exhibición, se coloca carne cruda, por ejemplo, con queso de hoja, incluso he visto hasta funda de galleta, en el mismo lugar donde está, sí, ¿verdad?, donde está colocada la carne. ¿Esa práctica es correcta? Bueno, realmente, no sé la modalidad que tiene el supermercado o el colmado, pero yo entiendo que cada cosa debe estar en un lugar, ¿entiendes?, porque si tú vas a consumir un queso, un queso, y tú lo ves que tiene otro color, tú quizá no tienes el sabor o no tienes la confianza quizá de consumirlo, principalmente el queso o una galletita que viene de una funda, yo creo que debe estar todas las cosas en un esqueleto diferente, en un departamento diferente. Gracias. Deben estar juntos, los productos, principalmente el queso o la carne, deben estar en un lugar diferente a cada uno, separados. Bien. Aquí le tiran pollo a los refrescos. Bueno, en Freezer. Verá que muchas gracias, hermano. Como siempre, es un placer saber de ti, escucharte. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo creo que con esta, esta... Responder cualquier pregunta a ti y al país. Muchas gracias. Gracias a ti. Bye bye. Yo creo, Amado, que con este análisis, estas observaciones que se han hecho en razón de la crisis que ha presentado el sector porcino, hemos dado con, al traste, con la preocupación de que si se podía consumir o no se puede consumir, no causa ningún tipo de efecto, no pueden... Mira. Y además, está garantizado, yo estoy claro, que los productores de esta zona son muy específicos y muy cuidadosos. A mí me dijeron ayer, alguien que conoce el sector, me dijo que en realidad no es solamente en Montecristi y Cotuí, que ya en Pimentel se ha detectado la fiebre. Sí. O sea, fíjate que Velázquez mencionó, aunque claro, que se estaban haciendo pruebas en Pimentel y es porque aparentemente ha sido detectada. De todas maneras, la fiebre porcina es un virus que hay que enfrentar y como acaba de explicar el doctor Velázquez, no tiene esos riesgos para la salud humana. ¿Sabe una cosa que nosotros...? Que solo afecta a la producción. Exactamente. No afecta a los humanos. O sea, los cerditos se mueren, ¿verdad? Y se pierde lo que ya se había invertido. De hecho, tengo entendido que hoy en la mañana, ya vamos a ver si podemos contactar, será para mañana o pasado, al director de... Ganadería. No, de Sanidad Animal de Agricultura. Muy bien. Porque tengo entendido que hoy se van a hacer unos sacrificios en la zona y si es así es porque la fiebre está aquí. Pues miren, hay otra parte que nosotros nunca mencionamos aquí, la importancia de esos controles. Me refiero a una figura que existe en la ley municipal y se tiene con muy buen carácter en lo que son los trasiegos de animales. El apresador. El apresador es uno, pero el que da el certifico es el alcaide. Ah, señor. Alcalde. Alcalde. Es decir, los alcaldes de cada zona deben de tener un reconocimiento de que ellos tienen fe pública para garantizar que de sus territorios los animales que salgan a la venta hacia las distintas carnicerías o hacia distintas fincas vayan con las certificaciones citos sanitarios. Correcto. Esperamos que los que tenemos en la zona sepan leer, escribir y que comprendan la importancia que tienen tener nosotros y por eso existe en la ley esa figura, ese funcionario que tiene fe pública inclusive hace de fiscalizador cuando no hay fiscales en los sitios donde ellos están. Bien. Pero repetir, escúchame, hermano, repetir que la carne, verdad, de un cerdo que esté afectado de la fiebre no le hace daño al consumo humano. Bien. Eso está más que claro. Exactamente. Muy bien, señores. ¿Consumirá usted carne de cerdo a pesar de detectarse fiebre porcina en el país? Claro que sí. Eso dice la pregunta del día. Como el chuleta hoy. Chuleta. Háganos el feedback. Es una pregunta que tiene como inducción o taxioso. No, lo que pasa es que quizá la producción no tendrá la información que nosotros le estamos dando de último minuto, de verdad, de que realmente no hace daño. Ya la desglosamos. Aunque también la producción se sume, verdad, a la cultura. Hay gente que no le gusta comer cosas enfermas. Háganos el feedback, señores.